Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y para todos los gobernadores y alcaldes nuevos les enviamos un afectuoso saludo, esperamos poder trabajar de la mano con ellos, les tenemos claramente las problemáticas centrales que tenemos que trabajar por los niños y las niñas, también tenemos toda la posibilidad de inversión local, territorial y nacional que necesitamos para garantizar sus derechos. Pues bienvenidos alcaldes y gobernadores, en realidad queremos un trabajo mancomunado para darle cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y les tenemos toda la información exacta para poder avanzar de manera decidida desde el primero de enero con todas las apuestas que necesitan los niños y las niñas.